Vamos a comenzar alterando el orden natural que hemos tenido en los últimos meses con política rapidito para saber las últimitas. ¿Juró o no juró el tal señor Rodríguez Montesa? ¡Juró! Supuestamente comienza a trabajar hoy y comienza a chequear las impugnaciones hechas por Keiko Fujimori y los suyos. ¿Qué cosas son las impugnaciones? Oye, en esta cantidad de actas, que no son pocas, son cerca de 1.100 impugnaciones, 800 y pico impugnaciones son las que supuestamente no quieren aceptar por el tema del horario, porque salieron después de las 8 de la noche, lo que ustedes quieran. ¿Pero qué es lo que tiene que ver este señor? ¿El fondo del asunto? Es decir, ¿realmente estas actas tienen unos resultados absurdos? ¿Estas actas están firmadas por la misma persona? ¿Estas actas tienen ausentes, tienen muertos, tienen suplantaciones? ¿Tienen cosas que no condicen con la lógica? ¿Cómo es posible que hayan actas todas llenadas, todas llenadas por gente de lápiz? ¿Y simplemente firmadas por los presuntos, por los presuntos miembros de mesa? ¿Y algunas pueden ser falsificadas o no? Ya, eso es algo que se tiene que ver, una a una. Si tienen 15, 20, 30 al día, ¿van a llegar a fin de mes? Aparentemente no. ¿Lo quieren hacer a la mala? ¿Lo quieren promulgar a Castillo? Parece que sí. ¿Qué cosa va a hacer este Rodríguez Montesa? Vamos a ver la nota de la juramentación y después le digo qué es lo que se tendría, según mi opinión, que hacer. Pero, en fin, escuchemos de palabra de Salas Arenas, del propio Rodríguez Montesa, su tema de su juramentación. Él ha juramentado, habiendo enviado una carta muy clara y concisa, diciendo que no debería hacerlo, de que hay causal de nulidad una vez que la suma, por si acaso. Pero escuchemos. Señor doctor, don Víctor Raúl Rodríguez Montesa, juro a usted por Dios y por la patria, desempeñar fiel y lealmente el cargo temporal de sustituir al señor Luis Carlos Arce Córdoba, como miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, el mismo cargo que usted ocupará en calidad de primer suplente elegido por la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público. Si así usted lo hiciera, Dios y la patria os premien, y si no, que os lo demanden. Se ha tomado el juramento de ley a don Víctor Raúl Rodríguez Montesa como miembro del Pleno Jurado Nacional de Elecciones, incorporado como primer suplente para cubrir provisionalmente el cargo de miembro del Supremo Organismo Electoral Funcional del Perú. Bienvenido al Sistema Electoral, doctor Víctor Raúl Rodríguez Montesa. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Conciudadanas y conciudadanos, muy brevemente, damos la bienvenida al doctor Víctor Raúl Rodríguez Montesa, que se incorpora a partir de hoy a las labores del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Es pertinente hacer presente, a raíz de los últimos acontecimientos, que ciertamente la declinación producida no está prevista, pero que esta ha sido asimilada a la renuncia, que como todos ya conocemos, no es en esta etapa del proceso electoral factible. Pero la justicia electoral no puede quedar paralizada ni bloqueada, y menos aún en esta fase del proceso, en que tenemos deberes sagrados que cumplir con la colectividad, previstos en el artículo 176 de la Constitución, que tienen que ver con la oportunidad de presentar los resultados electorales. Quiero hacer presente a todos y a todas que las artes interruptivas no prosperarán. Bienvenido, doctor Víctor Raúl Rodríguez Montesa, al cumplimiento de sus deberes constitucionales. Gracias. A ver, ya dio declaraciones de carácter político, ¿no? Porque él es un hombre de absoluta extrema izquierda, me refiero a Salazar Eno, porque dice que no ha renunciado, pero sí ha renunciado que las artes interruptivas... Rodríguez Montesa podría hacer lo mismo, ¿no? Sí. Le ha mandado una carta a Rodríguez Montesa, donde dice, está mal lo que estás haciendo. Está mal, yo no debería estar acá. Lo están obligando a juramentar. Entonces, Rodríguez Montesa también podría decir, oye, un momentito, estamos haciendo una farsa. Yo también declino, podría pasar. O el señor podría, como quieren hacer en estos próximos días, en bloques decir, no, 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 no hay nada que ver. ¿No hay nada que ver en qué? Porque dicen, no hay pruebas de fraude. Número uno, hay una serie de actas que el fujimurismo quiere anular, porque tienen una serie de cosas extrañas para hablar en idioma vargas y oceano. Visos de fraude en mesa, para decir, para parafrasear a la señora Lourdes Flores. O inclusive de fraude directo, como dice Castelloni. En mi caso es trampa y fraude también. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes. Las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.